¡A bailar, abuelita! Oye, abuelita, cuéntame un cuento, pero que no sea tan triste Pero que tenga un final contento, en donde no muere el príncipe Cuéntame un cuento, abuelita, pero que no sea tan triste Y que no sufra acá, perusita, porque un lobo existe Un cuento alegre, abuelita, con personajes felices Que nadie sufra, abuelita, como eso que tú me dices Cuenta, abuelita, cuenta Oye, abuelita, cuento chiquito Pero que no sea tan triste Y que no asusten los cochinitos Ese lobo que dijiste Un cuento a mis hermanitos Pero que no sea tan triste Y blanca nieve que nunca sufra Ni lloren los enanitos Un cuento alegre, abuelita, con personajes felices Que nadie sufra, abuelita, como eso que tú me dices Un cuento alegre, abuelita, con personajes felices Que nadie sufra, abuelita, como eso que tú me dices Un cuento alegre, abuelita, con personajes felices Que nadie sufra, abuelita, como eso que tú me dices Un cuento alegre, abuelita, con personajes felices Que nadie sufra, abuelita, como eso que tú me dices